El ganador de esta competencia, Soy Chubasco, fue criado por Carlos Rabago, Stud Alevo, cuidador José Pérez, Jockey, Facundo Aguirre. Carrera ganada por tres cuartos de cuerpo, del segundo al tercero, media cabeza. Tiempo empleado, un minuto dieciséis segundos con sesenta y cinco centésimas. Largaron la cuarta carrera sobre mil doscientos metros, muy agrupados los competidores, lucha por la vanguardia entre el seis, que ya estira un cuerpo y medio de ventaja sobre el siete, por fuera el doce, más atrás el dieciséis, luego avanzan tres, quince, cinco, nueve, cierran la marcha pareados el uno y el ocho. Están llegando a los ochocientos, el número seis, con dos cuerpos de ventaja sobre el número doce, a medio cuerpo de este el número once, a tres cuerpos avanza el siete, luego quince, dieciséis, tres, más atrás diez, cuatro, cinco, nueve, uno, cierra la marcha a varios cuerpos el competidor número ocho. En los quinientos lucha por la vanguardia entre seis y doce, en el medio queda el once, más atrás el siete, desde el fondo el quince, el dieciséis, el cuatro, recta final, cuatrocientos metros para el disco, el número once disputando la vanguardia con el doce por el centro de la cancha, más atrás el seis, desde el fondo el siete, el cuatro, el diez, el dieciséis, últimos doscientos metros, el número doce en la vanguardia, lo busca por dentro el once, por fuera el siete, más abierto el cuatro, por los palos se va quedando el número seis, últimos cincuenta metros, pasó a la vanguardia el once, con ventaja sobre doce y siete, que define en el segundo lugar y cruzaron el disco. Dividendos de cuarta carrera, A ganador, por el número once, tres con cincuenta, a segundo uno con ochenta, a tercero uno con cuarenta, número doce, a segundo uno con noventa, a tercero uno con setenta y cinco, número siete, a tercero uno con noventa y cinco, apuesta exacta, once, doce, cincuenta y seis con veinte, imperfecta, once, doce, doce, once, veintitrés pesos con veinte, trifecta, once, doce, siete, ciento noventa y tres pesos con sesenta y cinco, la doble, cinco, once, setenta y ocho pesos con cincuenta, el triplo, dos, cinco, once, ciento cuarenta pesos con cincuenta. Gracias. Apuesta cuaterna, cuatro, dos, cinco, once, novecientos ochenta y cinco pesos con cincuenta y...